Las séptimas jornadas de urbanismo se llevarán a cabo en nuestro municipio el próximo 21 de octubre en el Salón de Plenos Municipal ubicado en calle Doctor Álvarez Leiva. Precisamente este evento ha sido presentado en la sede de la mancomunidad en Marbella a través de una rueda de prensa en la que han participado el presidente del ente mancomunado José Antonio Mena junto al representante de la Fundación General de la Universidad de Málaga Antonio Lara y el alcalde de Manilva Mario Jiménez. También han asistido el representante manilveño en la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Daniel Muñoz, el primer teniente de alcalde Diego José Jiménez, el edil de urbanismo Marcos Ruiz y el técnico municipal Ildefonso Narváez. Los temas principales de estas séptimas jornadas de urbanismo serán la nueva ley del suelo de Andalucía y la agenda urbanística de Manilva. El alcalde de Manilva ha agradecido la confianza y colaboración de la Fundación General de la Universidad de Málaga destacando a nuestro municipio como pionero en esta iniciativa. Bueno, desde el Ayuntamiento de Manilva ponemos en marcha estas séptimas jornadas de urbanismo, territorio y medio ambiente tan importantes para nosotros y en colaboración con la Universidad de Málaga, la Fundación General. Por séptimo año consecutivo, una jornada que se consolida en el tiempo y agradecer las palabras de representantes de la Universidad hoy aquí de decir que Manilva es pionera y que Manilva pues se consolida y que es una de las jornadas más importantes que tiene la UMA en la provincia. Romper con ese desequilibrio territorial es fundamental para que la gente de Manilva que está a 100 kilómetros de la capital pues tenga también acceso de una manera u otra a la Universidad y que esa cercanía se note en la Universidad de Málaga, en los pueblos de la provincia. Agradecer a todas las personas que ponen su trabajo y su granito de arena para que esto siga adelante, sobre todo la Fundación de la Universidad, la Delegación de Urbanismo, con Ida Alfonso Narváez también a la cabeza y con gente que apuestan porque esto sigue así. Estamos en el panorama urbanístico a nivel regional y nacional, creo que es una jornada muy interesante y que siguen avanzando, tratando temas muy importantes del urbanismo, en este caso vamos a tratar sobre la lista de la ley urbanística de Andalucía y vamos a tratar un compromiso que adquirimos con la población sobre la agenda urbana de Manilva y vamos a presentar la línea de actuación en esta zona de urbanismo de la agenda urbana de Manilva. Nos vamos a comprometer con la ciudadanía que vamos a ser una ciudad sostenible y que cumpla con todos los parámetros para la agenda urbana 2030. El edil de urbanismo ha destacado que Manilva pertenece al programa desde su inicio, formando parte del mismo durante estos siete años. Para Ruiz es un orgullo poder organizar una vez más este encuentro que pretende crear ciudad de manera sostenible. Pues es un placer para mí como concejal de urbanismo y concejal de formación también, organizar este tipo de jornadas dentro del programa de la UMA en la provincia, que somos municipios pioneros porque estamos en este programa desde sus inicios. Somos el único que lleva siete ediciones seguidas dentro de este programa tan importante para nosotros, para los municipios, que sufrimos una brecha territorial, de manera que somos de los más lejanos de la capital. Y una temática tan importante como es el urbanismo en nuestra zona, en nuestra localidad, que no siempre ha sido un ejemplo de unas cuestiones bien llevadas y que ahora mismo nos hemos convertido en un referente autonómico, incluso nacional, de un laboratorio donde se estudian las técnicas urbanísticas, las buenas prácticas en este mundo tan importante, porque al final detrás del urbanismo está construir ciudad, ampliar nuestras infraestructuras, nuestras necesidades, pero también hay un movimiento económico y de empleo muy importante en nuestra zona que mueve el urbanismo. Cuando el urbanismo ha ido funcionando y ha ido funcionando bien, con calidad, se ha notado la economía, se ha notado el empleo y cuando las cosas no se han hecho bien, pues solo han dejado cosas que ahora tenemos que arreglar. En el seno de esta jornada, a las cuales quiero animar a todo el mundo a participar, porque se puede participar tanto online como presencial, existen las dos modalidades y se puede inscribir hasta el día 14 de octubre. En el seno de esta jornada se va a estudiar la nueva ley del suelo y, para finalizar, va a haber un taller de la agenda urbana, que es la temática que han tenido las tres últimas jornadas. Primero se habló de la agenda urbana de las Naciones Unidas, después de la agenda urbana europea y el año pasado de la agenda urbana española. Y fruto de estas tres jornadas, este itinerario que llevamos dentro de la jornada, se acordó desde el equipo de gobierno elaborar nuestro plan de acción municipal, la agenda urbana de Manilva, y se va a presentar en estas jornadas cumpliendo de esta manera este compromiso que adquirimos de engancharnos a esta red de municipios que están intentando hacer las cosas pues un poquito mejor. Diego José Jiménez también ha hablado del gran interés que suscitan estas jornadas, destacando la nueva ley del suelo andaluz por su relevancia para los municipios. Propone una jornada muy interesante que el Ayuntamiento de Manilva, a través de su Concejalía de Urbanismo, compañero Marco Ruiz, el alcalde y nosotros también, por supuesto, que es objetivo compartido. Esto no es más, trasciende no meramente formal de las delegaciones del día a día, sino que es una filosofía que compartimos el equipo de gobierno. Y especialmente en esta jornada, muy interesado también en hablar de autonomía local, que muchas veces vemos, y ya lo estamos viendo en Manilva, que esta nueva ley propicia la verdad de iniciativa privada, que muchas veces van atropellando tal vez lo que dice el propio municipio, y hay que estar bastante atentos. No podemos disfrazar de simplificación administrativa lo que a mí entender, y por supuesto es una opinión personal, pues a lo mejor es darle más coto a la iniciativa privada, a veces en detrimento del control local. Pero bueno, nosotros en el Ayuntamiento la verdad que tenemos un armazón político muy potente, pero fundamentalmente técnico y jurídico, que nos ayudan a construir la ciudad que queremos para Manilva en el siglo XXI. Todos han animado a participar en estas jornadas gratuitas, en las que todas las ponentes serán mujeres, y en las que se pueden inscribir hasta el 14 de octubre próximo.